Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Sean todos ustedes bienvenidos al noveno episodio de Terraria con la clase Melee. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Les tengo una mala noticia realmente, como podrán estar observando, tengo la mascota de Skeletron y tengo 500 de vida. ¿Qué pasó, chicos? Lo mismo que le pasa siempre al tío Blosser y que no aprende, güey. No revisé el disco duro, teníamos unas grabaciones bastante largas que supuestamente íbamos a eliminar después de checar unas cosas, pero al tonto de Blosser sí, se le olvidó eliminarlo. Ocupaba 70 GB y realmente ya no tenía nada de espacio disponible en el disco. Entonces, yo grabé todo el episodio, conseguimos básicamente los fragmentos estos de la oscuridad y de la luz, por así decirlo, en otro mundo, obviamente, porque aquí en nuestro mundo desafortunadamente no teníamos un desierto corrompido y un desierto con bendición. Así que fuimos a otro mundo. Fue lo que hicimos, chicos, conseguimos ya nuestro flagelo taoísta, conseguimos los discos de luz, conseguimos ya, como pueden ver, el pico hacha. Tengo el Yelets, que lo conseguí también en el video y poco más, realmente no conseguí muchas otras cosas, al menos no que yo recuerdo. De los 500 de vida, ¿vale? Estuvimos farmeando los frutos de vida al mismo tiempo que estábamos buscando el Yelets. Conseguí el Yelets y después nos pusimos a farmear los 500 de vida, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Fue una mala pasada, ni modo, no me fijé, como siempre, ¿no? No me fijé. Entonces, bueno, voy a tener que volver a mostrar todos los carteles de los dos episodios anteriores que no mostré, lo lamento muchísimo, gente. Así que, bueno, ¿qué podemos hacer? En este momento les voy a dejar en pantalla un minuto exacto si es que se quieren saltar esta parte del video. Solamente voy a mostrar los carteles de las personas que nos acompañaron en directo. Pero bueno, si quieres aparecer en un cartel, pues ya sabes, ¿no? Caile a un directo de estos de las construcciones y ya está. ¡Ay, mamachita linda! Perdón, perdón, es que acabo de comer, güey. Tanto fue el tilteo de lo que me pasó en el episodio que dije, bueno, no pasa nada, vamos a comer y lo vuelvo a grabar. Así que, bueno, principalmente quiero mandarle un saludo a todos los que están aquí. Otro sapo gamer, a Washes, Daniel Alberto, Enrique Kik Beltran, Fiouxx, Welks, Meur Saúl, tenemos a Alfajoder Coco, Jeremy, Emi, Aix Pokemon, tenemos a Gio, tenemos a Gato Enojón, Sebastián Flores, Raptor, Zeus, Matt, Alejandro, Marco Arbizu, Emmanuel, Papyrus, tenemos al Ripple, Ripple o Ripple, creo que es Ripple 0212. A Musta, tenemos al señor Pato Alto Cuac, al José Jojo, a Armando, Julio Mata, Nitrax, no, Cabasorro Games, perdón, Kevin Meat 2, tenemos a Santiago, tenemos a Starlux, tenemos a Terraser Gamer, el Manco, el buen Orbi, un saludo a Orbi. Y tenemos a Usuario René, tenemos a Mr. Shisui, alias el Otaku, dice, Lalo, Patojo, tenemos a Estoy Sudando, a El Campeón, Sleep Valentine, que por cierto no lo he visto en los últimos directos. Sleep Valentine, espero que si estás viendo este video me dejes un comentario, así bien tremendo, espero que estés bien, coméntame si estás bien, bro. ¿Qué pasa? No, no he sabido de ti hermano, un abrazo. Tenemos por acá a Chris Creeper, Sukoa de Carmona, tenemos a Damian Mill, Itlio, I'm Brian, el Orlando, Avikis, Matriax, Chuck Norris, que es el Foxy, Juan Decaté, Basalotoch y el buen Rome. Vale, muchas gracias a estas personas por acompañarme en el directo antepasado de construcción de, pues de esto, del pueblo de la jungla, ¿no? Ahora chicos, les voy a mostrar rápidamente el pueblo que hicimos el día de ayer en directo. Bueno, antier, supongo que este video lo voy a subir un día después de que lo esté grabando, obviamente. Pero bueno, para mí ayer hicimos un directo en el que hicimos este pueblo, ¿vale? Lo hicimos desde cero, desde la estructura base hasta todo, 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 todo. Lo único que no me gustó fue esta parte. Creo que hubiera sido mejor hacer como montañas y esas cosas, pero bueno, es lo que hay. Es lo que toca. Martín. Así que bueno, a ver, voy a utilizar esta vuelta. Este vato va a entrar, ¿no? Fijísimo. Así que voy a hacer esto. Voy a salir por acá. Este, pues lo hice en el directo, como les comento. La verdad es que me gustó bastante como quedó, no les voy a mentir. Mis panas. Pero, pues así la vuelta, ¿no? Tenemos aquí viviendo al recaudador de impuestos que este lo conseguí en el directo, baboso. En el episodio que acabo de grabar, pero que no se grabó, ¿ok? Tenemos al Steam Punker aquí, que no va aquí, pero ya la cambiaremos. Y por acá tenemos los carteles. Esto lo voy a arreglar para que no se vea tan solo. Quiero darle las gracias a ADH11FBI, Francisco Franco. Tenemos a Miguel Martínez, Orlando, Chuck Norris, el Marco Arbizu, Explotadora, Juan Decaté, Juan Nieves. Tenemos al Genogami, el chico de los beats número 3. Porque, bueno, como ya sabrán, hay una competencia en este momento de beats en el canal de Twitch. Y, bueno, este Genogami llegó de momento, llegó por primera vez en su directo ahí. Y empezó a dar beats. Entonces quedó en tercer lugar, desplomando a Alex. Tenemos a Matrix Games Pro. Si dijimos los de acá, ¿no? Ok. Fabriet, tenemos a Miguel Ángel, al buen Orbi de nuevo, a Eduardo, Juan Warrior, Esteban, 6, 8, 2, LOL. Otro sapo gamer, el chico de los beats 2. Damián Soko, John Sefi, Musta, Señor Pato, Sebastián Flores, Aarón, 10, 124E333, Endertron, Kevin Meat 2, Cuenacabro, el Markush, Emanuel917, Mr. Shisui, alias el Otaku que sí se baña. Rockwen, RafXD28, BlockyGames, el Rebelde, Espinaca de Carne, CabasorroGames, tenemos a LucasMinecraftPokedEdition392006, alto nombre, capo. Marlon200447, KarolMonRiff, tenemos a Plontus, a Matrix, tenemos a KevinMa24, EdsefRally, SunGamer, OmegaLulP90, sí, 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 Jeremy, tenemos por acá PirateWay, TerrazorGamer, tenemos a ChrisCreeper, tenemos a UndertaleLover, me faltó poner a dos, por cierto, pero igual ahorita los pongo en un rato. Un saludo a ElChiqui y a Basalotoch también, ¿vale? Los demás, pues ya, bueno, muy importante, sobre todo mi novia Yanni, que cumplió años el día de ayer, primero de agosto, así que también fuerte abrazo y pues feliz cumpleaños. Un saludo al pinche Nightbot que huele a caca, mi perro y mi gato, ya está, gente, ya está. Así que bueno, comentado lo comentado, vamos a aprovechar que es de noche todavía, ¿vale? Es más, mira, vamos a hacer de noche, así tal cual, porque voy a repetir, gente. Voy a repetir, a Esqueletro lo maté con 400 de vida, pero pues obviamente no me puedo quitar los otros 100 que me había puesto y lo maté con los cuchillos de llamas oscuras. Nos vamos a tomar pociones, nos vamos a quitar la de Espeliólogo y vamos a invocar al señor este, donde era miscelánea, vamos a sacar uno de estos. Me fue bastante sencillo, lo matamos a la primera, mira, no prendí esto, loco, no prendí esto, ahorita se me va a complicar un poquito más quizá. Prendemos esto, no lo prendí, ¿verdad? No, vale, ahí está, prendidito, papá, y le vamos a hacer focus al, pues al que siempre le hacemos, ¿no? A espasmatizador, ¿vale? Así que bueno, vamos a ponernos a ello, gente. Si lo pude matar con 300, ¿no qué? Con 400 de vida, que no lo mate con 500, ¿no? Ya sería el colmo. Bueno, en el pasado no me estampé contra, pues los pilares realmente, así que no lo sé. Puede que falle, puede que falle, puede que no, yo qué sé. Ahorita les muestro todo lo demás que conseguí, ¿ok? Porque creo que tenemos un accesorio más o no. No, 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 solamente pues el atuendo, ¿no? El vanity que traemos, que es de los creadores. Vale, 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 perfecto, vamos a sacar el yoyito, vamos a dar unos tremendos yoyazos, porque con el yeletzen piadoso, puta, tiene un daño bastante asqueroso, no te voy a mentir, mi pana. Otra cosa que no había hecho, y no lo hice básicamente porque, pues no lo hice en el episodio anterior, y quiero que sea básicamente casi lo mismo. Es que no hice las pociones que según dije que iba a hacer, ¿ok? Así que nos vamos a rifar la misión así para el próximo episodio, espero ya tener las de Alcanzacorazón, las de Groat y todo eso, ¿no? Así que de momento vamos a ver qué tal se nos da el combate con estos capos. Uy, 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 cuidado, cuidado, eh, cuidado, voy a tomar una poción, quiero estar lo más full de vida posible. Y ya está, obviamente pues va a ser bastante sencillo, te diría que trataría de imitar el episodio anterior, el que no se grabó. Pero, puta, es imposible porque en el episodio anterior, en el que no se grabó, conseguimos, les digo, los 500 de vida, y, pues ahorita no hay como conseguirlos, obviamente, porque ya los tenemos infinitos, y ya los tenemos, pues, puestos, por así decirlo. Así que, este va a ser la introducción, y supongo que voy a grabar de una vez el episodio, el que sería el siguiente, por así decirlo. Vamos a tratar de eliminar a la Reina Slime, la cual yo sí veo un poquito más complicada, no sé cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, bueno, no pasa nada, que no panda el cúnico. Vale, aquí hay problema, eh, vamos a utilizar el flagelo este, no, no, no le va a hacer nada, ¿o sí? No, 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 vale, vamos a hacerle focus a espasmatizador, gente. Vale, perfecto. Hacemos esto para subir, perfecto. Vale, escapa, perfecto, viene ahí. Espasmatizador es prioridad en este momento, amigos míos. Vale, cuidado con el vómito nuclear. ¡Vámonos! Lo estamos haciendo bien, eh, lo estamos haciendo decente. No, 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 ahí me estampé. Si es que ahí me estampé. Necesito esto, perfecto. El yoyito le hace bastante más daño, no te mentiré. Y cambiamos. Yo creo que, mira, siempre le hago focus a espasmatizador porque lo considero bastante complicado. Pero me he dado cuenta que al menos en modo maestro, yo que sé, se me complica más Retinator, eh. No te mentiré. Vale, no le quiero pegar a Retinator aún. Así que vamos a hacerle focus a este men. Vale, perfecto. Muertísimo, loco. Ahora sí sigue Retinator. Te toca a ti, hermano. Si es que te toca a ti, loco. Vale, te toca a ti. Sacamos el yoyito, perfecto. Y empezamos a darle. Espera, voy a agarrar un poquito de corazoncitos por aquí porque me estás haciendo bastante dañito, no te mentiré. Vamos casi mitad de noche. Lo que vamos a hacer ahorita, aprovechando que ya teníamos todo, pues voy a dirigirme de una vez a la jungla. Voy a tratar de conseguir la clorofita y yo creo que vamos a utilizar la armadura de clorofita de Melee. Posiblemente nos ayude y posiblemente no. Entonces también lo que voy a hacer es que quiero probar eso, ¿no? Quiero probarlo. Y si no me sirve, pues vamos a volver a regresar a la de esta que tenemos, que es la sagrada. Vale, cuidado, cuidado que se está poniendo intenso el men este. Vale, perfecto. Loco, es que pega demasiado, ¿eh? No te mentiré. Vale, con el yoyito debería de ser bastante, bastante sencillo. Porque tiene un daño, güey, pero brutal, ¿eh? Re brutal, con el yoyito lo reventamos. A ver, vale, que se me quedó atorado. ¿Cuánto tiene de vida? Dos mil de vida. Easy peasy, bro. Easy peasy. ¡Uy! Muertísimo, loco. Muertísimo. Y bueno, pues... Esto es lo que había pasado en el episodio que no se grabó. Así que, bueno, bastante sencillo los gemelos. No te mentiré, ¿eh? Yo creo que se me complicó más, de cierta forma, Esqueletron Prime. Pero, bueno, tampoco es que haya sido la gran cosa. No te mentiré tampoco. Así que, bueno, de momento es lo que toca. De una vez voy avisando para el próximo directo de construcción. Vamos a hacer el pueblo este del desierto. No, el del desierto ya está. ¿Cuál faltaba? ¿El del océano, quizá? ¿O el de la bendición? Yo creo que lo voy a poner a votación. Igual déjenme en los comentarios cuál les gustaría ver. Y yo les aviso cuando hagamos los directos, ¿vale? Así que, bueno, de momento tenemos ya, pues, esto visto, ¿no? Porque ya lo habíamos hecho. Pero desafortunadamente no se grabó. Así que, Efe. Vamos a dirigirnos a la jungla subterránea. A ver si conseguimos, pues, todo lo que necesitamos conseguir. Si era en la jungla subterránea, loco. ¿Qué íbamos a hacer? De hecho, ni siquiera me acuerdo, loco. Si es que estoy repinche mal de mi cabeza. Pero, bueno. Eso. Y tenemos que ir a conseguir a la bendición subterránea. Lo que sería... Está de este lado, ¿no? El invocador que nos falta de la reina slime. A ver, espera. Este neta se va a meter. Mira, que te reviento, papá, ¿eh? Que te reviento, papá. Nadie invade mi privacidad. Así que, bueno, gente. Voy a hacer alto recorte, obviamente. No quiero tenerlos viendo, pues, todo este rollo innecesario. Y nos vamos a dirigir principalmente a las cavernas. Vamos a tratar de conseguir esta cosa. El invocador que nos falta para tenerlo ya infinito de la reina slime. Y ya está. Y después nos vamos a la jungla. Ya me acordé que es lo que vamos a hacer por clorofita. Loco, me parece increíble. O sea, no hice recorte. Iba a hacer recorte, pero al final no. Mira esto, loco. No sé si recuerden que los dos invocadores que conseguimos, los conseguimos justamente en el mismo lugar. Aquí, güey. Justo ahí. Tal cual. Los dos, güey. Es que me parece increíble que estén saliendo todos ahí. Ya volveremos. Mira, ya lo quitamos, eh. Vamos a volver después a ver si de nueva cuenta salió. Porque es que me parece reverendamente increíble. Vale, lo tenemos infinito. Esto también ya lo teníamos. Esto ya lo teníamos. Ya lo teníamos. Ya lo teníamos. Este lo voy a meter de una vez a la investigación. Y esto para afuera, ¿no? Vámonos de regreso, chicos. Vamos a por la armadura de clorofita. Y pues ya está. Vamos a invocar después a la reina slime. Para darle cránal a la crán, hermano. Vale, para esto vamos a utilizar las pociones de espeleólogo, ¿ok? Bueno, me tomé todas. Yo generalicé, me tomé todas. Pero eso. Las de espeleólogo para que se nos haga un poquito más fácil. Entonces, bueno. Por acá tenemos un montón de clorofita. Pero es que soy indeciso, ¿eh? Soy muy indeciso. En fin. Vamos a empezar a agarrar este. Espera. Este vato me va a empezar a disparar. Así que le vamos a dar vuelta. A modo de que no nos vea. Y conseguir 100 es el objetivo realmente. Conseguir 100 va a ser super mega hiper sencillo. Así que vamos a empezar a minar todo esto. Lo que es el mineral de clorofita. Va a ser bastante, bastante isipisinta. Se metió hasta acá. Son 30, ¿ok? Vamos a romperle su cara a este men. Excelente. Agarramos estos que tenemos acá abajo. ¿Cuántos llevamos? 30. Con estos serían unos 40 quizá. 39, pues a penitas, ¿eh? Pues nada, gente. Me va a quedar por aquí. No, no quiero tenerlos aquí aburriéndose realmente. Así que voy a conseguir lo necesario. Uy, y nos vemos en breve. ¿Qué les parece? No, güey. Que me pican las nachas. Vale, chicos. Aquí creo que lo conseguimos. No te mentiré. Tenemos 101 ya. Ya está. Nos pasamos por uno, ¿vale? Lo vamos a meter a la Investigation. Vámonos de regreso. Si es que nos vamos de regreso porque ya lo tenemos. La de espeleólogo de momento no nos va a servir ya. Me molesta tenerla en la superficie. No sé por qué. Entonces, bueno. Vamos a sacar esto que lo vamos a ocupar. Yo, bueno. No sé si vayan a hacer más de 40. Bueno, más de 20, mejor dicho. Pero por si las dudas saco todo eso. Esto no lo voy a necesitar. Esto tampoco. Fuera, fuera y fuera. Vale. Vamos a sacar la Clorofita que habíamos conseguido. Si no me equivoco está en Materiales. Debería de estar aquí justamente. Vamos a crearnos nuestros lingotes. Y posterior a ello vamos a crear la Armadura. Y también, ¿sabes qué me gustaría conseguir de una vez? Espera, ya me pasé. Eran 25 solamente, Blosser. Si es que eres un alto genio, güey. Bueno, con esto nos debería de llegar de momento. Vamos a crearnos. Esta nos da 20 de defensa. Esta nos da 24. Esta es un poquito peor, por así decirlo. El peto, ¿cuánto nos da? 18. Esta nos da 15, ¿vale? Ahí se compensa un poco. 11 y 13. Creo que se compensa. Mira, actualmente tenemos 78. ¿Con la poción de piel de hierro la tenemos? No. Con la poción de piel de hierro nos sube a 86. Y con esta vamos a ver cuánto tendríamos, ¿vale? Yo creo que unos 90 estaría chido. 87. Pues nada más sube una realmente. Solo que tendríamos el beneficio de tener, pues, esto, ¿no? El cristal de hojas. Creo que se llama o algo así. ¿Cómo se llama? Hoja de cristal. Bueno, lo dije al revés. Es casi lo mismo. Que dispara hojas de cristal a los enemigos cercanos. Nos puede ayudar bastante. Pero, lamentablemente, no tendríamos el buffo que nos da esta armadura. Que, pues, es esquivar movimientos, ¿no? Y esas cosas. Así que, de momento, yo creo que estamos bien, ¿no? Tenemos el escudo de obsidiana. Tenemos alas de hoja de momento, ¿vale? Voy a tratar de conseguir unas mejores. Tenemos las Terras Park Boots. Tenemos la bolsa de yo-yo. Tenemos el escudo de Cthulhu. El emblema del guerrero. Y los guantes de poder, que si no me equivoco. ¡Ay, mamacita linda! Ya podríamos hacernos el otro, ¿no? El del mecánico. Así que vamos a sacar almas también. No recuerdo cuáles son las que necesito exactamente. Así que voy a sacar todas. Me da igual. Vamos a sacar emblema. En este caso, pues, el que caiga. Dije, el que caiga. Emblema, güey. WTF, ya agarro la nube embotellada. Y listo. Necesitaríamos el guante de... De este, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cómo se llama? Guante de poder. Sí, sí, sí. Ahora, en el taller de chapuzas vamos a poder crear principalmente esto. El emblema del vengador, ¿ok? Ahora sacamos emblema del vengador. Vamos a poner por aquí mecánico. Para cuando lo hagamos. Vamos a hacernos este. Lo metemos a la investigación. Y en automático lo vamos a tener... Puta, es que soy retonto. Este. Ese mero, bro. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es... Pues hacernos... No, espera. ¿Qué se necesitaba para el guante? Ah, ya me acordé. El de magma. El de magma. Este lo conseguimos. Pero bien easy peasy. Tenemos el guantelete de fuego. Lo conoce cuál sea mejor. Si el guantelete de fuego o el guante mecánico. A ver, este incrementa el retroceso de melee. A ver, denme un segundo. Vale, vale. Ya, lo siento mucho. Mucho mensaje. Pensé que era importante. O sea, es importante. Pero yo pensé que era algo... Pues no sé. Algo grave o algo así. Dije, no. Esto no es normal. Pero no, no, no. Afortunadamente, gracias a Dios, no. Así que bueno. Y lo he comentado. ¿Este qué era? Es que este tiene probabilidad de quemar al enemigo. Aparte. Es que yo le tiro más a este. Yo le tiro más a este. No te mentiré. Vale. Nos vamos a poner este guante ahora. Nos vamos a sacar este por acá. Y listo, gente. Estamos bastante opes en este momento. Vamos a buscar un buen defensivo para este nuevo accesorio que tenemos. Vamos con Goblin Manitas. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está usted? Tiempo sin verlo. Hace como una hora que vine. Pero pues desafortunadamente no salió el episodio. Así que de nuevo estoy por acá. Vamos a ver si conseguimos el defensivo rápidamente. Si no, pues hago recorte. Vale. Tenemos el defensivo, gente. No lo vamos a colocar de una. No creo que este vato pueda abrir las puertas o sí. En dado caso de que sí, pues me parto. Pero vamos a ver si funciona. Lo quemamos. Uy, papá. Mira, nada más. Tremendo quemadón le metimos. Vale. Y aparte, el cristal este le dispara bastante. Eso está bastante op. Así que bueno. De momento yo me siento bastante, bastante fuerte. Este ya lo voy a tirar porque no me interesa. Y se lo voy a mantener aquí por si acaso. Esto se va para la investigación. Dije que se va para la investigación. Loco. ¿Dónde está? Acá está. Es que a veces se me olvida y no le doy el clicazo. Pero ya está. Tenemos 6 de 20. Ok. La bola con pinchos. Bueno, esa distancia realmente no nos sirve. Y vámonos hacia el Lalo. Si no me equivoco, está aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me encantaría hacer una plataforma, pero me da pereza. No te voy a mentir. A ver. Terminó de esparcirse porque el bioma está muy pequeño, ¿no? Considero que está muy pequeño. A ver, vamos a ver. Y aparte, el Lalo solamente está aquí en... Sí, solo es la nieve, loco, ¿eh? Esto va a estar complicado. Bueno, voy a hacer una plataforma por aquí, chicos, para pelear con ella. A ver si se puede. Es que me encantaría. Por ejemplo, si la invoco, se desaparece. Creo que sí, ¿verdad? Vamos a hacer prueba. Vamos a hacer prueba. La invocamos. Y nos vamos a la casa. Se desaparece, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, no importa. No importa. Realmente es lo que quería hacer. Quería probar. Realmente. Así que, bueno, no sé. Yo creo que voy a utilizar el cuchillo de llamas oscuras también. No te mentiré, mi pana. Pero bueno. Voy a hacer recorte. No pretendo tenerlos viendo cómo hago la plataforma toda chafa. Porque va a ser chafa, güey. No, no, no. Hay que tener mucho cuidado porque estos vatos pegan demasiado. Bueno, tenemos una babosa multicolor. Me gustaría que ese golem me dejara la pluma. No te voy a mentir. Pero es que me congela demasiado, loco. Me recongela. Vale. A ver, vamos a hacerlo de esta manera. Va a ser bastante sencillo. Espero yo que pueda dejarme la pluma de la congelada para hacernos las alas. Va a ser increíble. A ver, vamos a hacer esto. ¿Puede salir por aquí? Sí, sí puede salir por aquí. Vale. Perfecto. Morite, boludo. Morite. Sencillito, ¿eh? No te voy a mentir, mi pana. Vale. Muere rápido, loco. Es que tenemos bastante daño, ¿eh? ¡Oh! Me dejó la... Loco. No me lo creo, ¿eh? Nunca me lo deja. Siempre tardan en dejármela, loco. Me dejó la pluma de una. Pues ya tenemos las alas y... Estas todas pro. Estos slime me encantan, la verdad. Pero, bah. Hice una granja hace mucho. Creo que ya lo he mencionado, pero me da igual. Publicidad a mis propios videos. Vamos a sacar estas cosas. Ya está. Me va a joder muchísimo la tormenta. Y yo creo que debería hacerme las alas de una, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? O esperarme a matar al golem y comprar las alas de steampunk. También sería otra opción. Ok, amigos. Ya estamos de vuelta. Ya tengo la plataforma, pues, lista, por así decirlo. Voy a meter de una vez a investigación la pluma de hielo. Antes de cualquier otra cosa. El núcleo, pues, necesitaríamos dos. Pero creo que esa no nos sirve. Me dejaron a la primera la varita de nimbo. Cosa que me parece extraño. Porque nunca me pasa. Pero, bueno. Lamentablemente, no estamos en clase mago ya. Así que la vamos a tirar. Igual esto, esto, esto y esto. Bueno, los ladrillos multicolor los voy a meter a investigación. Obviamente. Y vamos a tomar las pociones de una, ¿no? Y, bueno. Vamos a quitarnos la de espeleólogo. Vamos a encender esto. Sí, sí funciona. Sí, sí funciona. Perfecto. Ponemos esto. ¡Ay, mamachita linda! Perdón, perdón. Vale, esto. Y, por último, esto, ¿no? Si no me equivoco, va a sacar uno. No va a sacar ninguno, neta. ¿Por qué? ¿Motivo, razón o circunstancia? No lo sé. No lo sé, pero, bueno, no importa. Vamos a invocar a la gente. Pues que yo creo que va a doler mucho, ¿eh? No te mentiré. Yo creo que va a doler muchísimo. Vale, está de este lado. Mientras menos se nos acerque. Chido, ¿no? Vale. Hay que tratar de esquivar todo lo que nos tire, loco. Vale, le estamos haciendo un buen daño. El problema solamente es cuando pasa su segunda transformación. Y ya está. Si es que es cuando da miedo, güey. Vale. Estamos matando, de cierta forma, también a sus súbditos que invoca de forma fácil. Pero no me voy a confiar, obviamente. Ya saben que cuando me confío, me matan, güey. ¡Me matan, caos! Vale. Te engañé. Hice como que iba a bajar y no bajé. ¡Ah, te la creíste, verdad! ¡No, no, no! Uy, casi me da eso, ¿eh? No sé cómo le hice para esquivar toda esta vuelta. Pero bueno, se viene la segunda transformación, gente. Me gustaría eliminar primero a todo lo que tiene aquí invocado. Vale, esquivo eso. Perfecto. ¿Cómo que no le doy? Medio año queriendo darle a esa porquería no le di. Vale. Perfecto. Segunda transformación, gente. Esta es la que se pone bien intensa, ¿eh? Hay que tener cuidado con ella. Yo creo que manteniendo el rango... Ya está. Y estarle disparando. Sencillito. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que llevamos todo eso. Perfecto. Es que nos metimos básicamente en la boca del lobo, ¿eh? Vale, bien ahí. Esquivamos como los campeones. ¡Uy! ¡Uy! No puedo esquivar todo. No puedo esquivar todo, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Tengo para tomar poción en cuanto la necesite, realmente. No me preocupo tanto. El problema es que no salen corazones de todas las estatuas. Pero le estamos haciendo bastante daño. No te mentiré. Vale. Cuidado, cuidado. Sencillito, papá. Sencillito. Sencillito, boludo. Sencillito. A ver, me voy a tomar una poción. Quiero estar full vida, realmente, ¿eh? ¡Uy! Es demasiado, güey. Es que abruma. Te lo juro que abruma, ¿eh? Abruma tanta porquería que tira. Me va a matar, gente. Me va a matar, ¿eh? Es que me va a matar, loco. ¡Uy! Lo matamos a la primera, loco. No puede ser posible, ¿eh? Qué asquerosa está la clase melee. Y es que ya me está gustando. ¡Ja, ja! Episodios anteriores. Bien tilte. ¡No, pinche serie! ¿Qué? ¿Qué? La clase melee apesta. Y ahorita... La clase melee es la mejor del universo. No, tampoco así. Yo creo que sigue en mi top de clases. Sigue estando en último lugar, la verdad. Pero, loco, la matamos a la primera. Y es lo que cuenta. Entonces, bueno. La armadura que nos deja... Pues, la reina slime no me importa realmente. Vamos a meter esta por aquí, que es la mascotita. La reliquia. Y, a ver. Esto es de crítico... Sí, ataque crítico. No lo sé. La voy a conservar, pero no me interesa. Al menos de momento. Ese hook sí me interesa. No, esto no. Esto es daño al lanzar. Esto lo guardo. Y esto lo guardo. Perfecto. Research. Gente, pues no me lo creo, eh. La pasamos a la primera. Si es que esto está hecho. No te mentiré. Así que, bueno. Vamos a ver rápidamente. Necesito el gancho. Sale así. Sí. Perfecto. Hook. Vamos a cambiarlo ahora. Sí. Ya hacía falta. Ya hacía falta cambiar este gancho que tenemos desde el inicio de la serie, loco. Y, pues, ya está. Yo creo que voy a ponerme a crear las pociones. Voy a ponerme a pescar, aunque no quiera. O posiblemente, no sé. Ya va a pensar qué hacer. Posiblemente pescar. Pero cajas. Yo creo que voy a pescar cajas. Así que nada, amigos. Espero yo que les haya gustado bastante este episodio. Fue bastante... Estuvo bastante entretenido. Yo considero que estuvo interesante. Ya me dirán ustedes en los comentarios. Yo no soy nadie para juzgarlo, ¿no? Entonces, bueno. No olvides dejar un me gusta y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Es muy importante. Y, sobre todo, pues, suscribirte haciendo las hechos. Si ya lo hiciste, activa la campana de notificaciones. Entonces, déjame un comentario con la palabra. Ojo, la palabra del día de hoy va a ser... Ok, no. ¿Cuál sería? Casi que ya le dijimos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, bueno. Que sea la palabra ipso facto. Sí, sí, sí. Busquen qué es palabra... Bueno, qué significa la palabra ipso facto. Y, pues, eso. Déjenme una frase así bien chingona. Una historia, lo que sea, con la palabra ipso facto. Y yo estaré encantado de leerlos. No olviden que estamos en directo en Twitch casi todos los días. Por las noches. O los fines de semana, incluso por las tardes a veces. Para que te pases por mi Twitch. Y en Twitter también sígueme. Por ahí también aviso cuando estoy en directo y esas cosas. No olvides que eres una persona muy importante. Te quiero muchísimo. Vales mucho más de lo que tú crees. Y no permitas que nadie te diga lo contrario. Valórate. Cuídate mucho. Si sales, lávate las manos. Si sales, utiliza mascarilla. Y, pues, eso. Cuídate. Cuida de los tuyos. Nos vemos en un próximo episodio, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Un gran saludo. En este momento estarás viendo en pantalla dos videos que te recomiendo ampliamente. Dales un tremendo clicazo y nos vemos por allá. Hasta la próxima. Chau.